Y se ríen al lado del fuego, mientras le preparan el morfi a las y los vecinos de la cuadra, metacumbia y facito. Me importa el Tommy y Claudia, él que no para de ser tan curioso y todo lo pregunta. Ella mira y observa y te acompaña en la risa. Me importa el Ema, Horacio, Vero, Vicky, Mariana, que están atentos al llamado para otra vez caminar hasta el barrio a garantizar lo que falta para la olla o hacer la segunda para ir otra vez a una reunión donde no paran de hablar. Me importa el barrio, me importa esa dignidad que se construye a machetazo contra la imparable aberración del Estado. Me importa la paz de la tarde con un cielo de colores. Me importa el cómo estás no forzado y las amigas que te bancan la parada. Me importa la unidad de las que luchan y le oponen resistencia a la feroz represión. Me importa la tierra en manos de quienes la necesitan para vivir. Me importa que no se desaloje Guernica, nunca más familias en la calle. Me importa la tierra.